Buenas tardes Aquí el ventilador de este lado no quiere trabajar Realmente Este si esta trabajando bien Este ya lo probamos, esta trabajando bien Y este no Como que estuviera Los bujes o algo Porque tiene juego Espera Este no tiene juego Se aprecia y ahorita lo vamos a poner en la batería Tenemos una batería Ahora Volví a repetir Como tengo mucho aire Mira Voy a conectar una aquí Ahorita lo vamos a abrir Lo vamos a abrir, le vamos a quitar Ahorita Ahorita vamos a Acuérdense con motores Hay que comprarlo Pero nosotros lo vamos a reparar A quitar los Los remaches de aquí Estos Uno Dos Tres Voy a quitarlos y ya les sigo explicando Como vamos el proceso Ya como les sigue explicando Ya lo abrimos realmente Lo que es el colector Ya esta, ya tiene mucho desgaste Ya tiene mucho desgaste Y Los carbones Realmente ya no hay carbones Vean los carbones Ya no tiene carbones Aquí son los resortes Aquí son los resortes de estos Que se quedaron adentro El detalle de todo esto Que vamos a tener que sacar aquí Pero va a estar en medio Que anillo Vamos a ver el modo Como conseguir los carbones Vamos a ver Vamos a ver La limpieza Los campos de esta Son imanes Los campos No hay tanto problema Hay que ver también Este Que no tenga mucho juego Vean No No tenemos buje Necesitamos hacerle un buje Dos El colector Ya esta Dando las ultimas Dando las ultimas Entonces En este caso Este caso Si nos va a servir Realmente Pero no es por mucho tiempo Acuérdense Es por mucho tiempo Y para poder meter los de estos Es más fácil por acá Y aquí sostenerlo Y meterlo así Vamos a meterlo así Pero con la infinidad Que no se nos vaya Porque si no Hay que Centrarle bien Y meterlo bien Así Para que los carbones No se nos salga Si le hacemos esto Se nos van a salir los carbones Hay que tener mucho cuidado Solamente que Ahorita ya Aquí ya no Aquí no la voy a poder reparar Me lo voy a llevar al taller Y ya lo voy a reparar Porque ya me tiene caso Aquí Ya no Voy a conseguir los carbones Ya lo voy a reparar Un chiste Darle una limpieza por dentro Es como una marcha realmente Este esta bueno El buje de aquí Pero el de aquí Ya de acá Ya no tiene Buje Mira No hay buje Hay que hacerle un buje aquí Buscar un buje Que sea de aquí Para que no tenga fuego Porque si tiene fuego aquí Va a arrastrar Solamente no nos arrastre Que el imán no mantenga Aquí Aquí como seguimos en el proceso Acabamos de hacer el buje Acuérdense Que esto A bien guanco Mira Metimos Aquí en este Lo voy a sacar Para que vean Que es Deja ir por las piezas de punta Para sacarlo Ya aquí esta el buje que hicimos Mira Esta es de una abrazadera Este buje que nosotros lo hicimos Lo sacamos de una abrazadera Lo cortamos Lo hicimos Y lo metimos Vamos a meterlo igual Con cuidado Ya lo metimos Y le vamos a echar un poquito Casi nada de grasa Un poquito Nada más aquí Los carbones Quedaron un poco grandes Entonces Conseguimos estos Y los adelgazamos No más lígenos Que den la medida Más o menos que den Ya aunque estén No más chiquitos Que sean un poquito más grandes Para que los adelgacen Y le den la medida Agarramos una lijita Los adelgazamos Ahorita le voy a echar un poquito de grasa Para armarla Ya le echamos su grasita Aquí Ahora vamos a meter los carbones Los carbones Y con nuestro buje que hicimos Vamos a meterlos Vamos a meterlos bien Aquí tiene un alambrito ¿Se acuerdan? Que los otros iban pegados aquí Nomás métalos para adentro Mira ahí está Ahí está Ahí está Este alambrito Lo meten para adentro Lo empujan nada más No hagan mucho relajo No lo solden Aquí nada más con Aquí no tengo mucha herramienta Metan sus bujes Sus bujes perdón Los carbones Los meten Y los agarran con algo aquí Los van a agarrar con algo aquí Con un alambrito Vamos a agarrarlos Ahorita les explico como vamos Deja ponerle un alambrito Ya contraímos los carbones con alambritos Buscamos unos alambritos De los mismos De los otros viejitos De los resortes Ya los contraímos Vean Los estamos agarrando Ahora vamos a meter Lo que es la armadura Híjole Se nos afó Si les pasa esto Vuelvan a los acomodar Así va a ser Ya que entraron sus carbones Ya quiten sus alambritos Aquí están Y ya Y ya Ahí está Ahora El detalle de todo esto Cuando pongan esto No los vayan No los vayan a jalar los Los imanes Ponganse bien truchas Ahorita vamos a hacer un algo Vamos a Contraerlo con el mismo alambrito Un alambre largo Para que no nos lo jale el imán Y ahorita Vemos Que si no No los va a jalar Se nos va a zafar Hay que agarrarlo de aquí Sin necesidad De lastimar el cobre Sin lastimar el cobre de aquí Hay que agarrarlo Bien Porque el imán Es cabrón eh O lo va a jalar Ya le pusimos dos alambritos Ahora hay que ponernos bien truchas No nos lo vaya a jalar Ahí está Ya que los tengamos así El que vamos a jalar Cortenlo Cortenlo con las pinceles de corte Y ahora lo jalamos Que no se ve que da adentro eh Ahí está Ahora vamos con el otro Ya lo jalamos Ahora hay que cerrarlo bien Ahora hay que cerrarlo bien Ya lo cerramos bien Ya lo cerramos bien Ya lo cerramos bien Acuérdense Ahora hay que probarlo Acuérdense lo vamos a agarrar aquí duro Para que no se nos vaya a mover Y hay que checarlo ¿no? Y hay que checarlo ¿no? Que no se apriete 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 Que quede libre Si no No va a quede gira Ahorita que apriete Hay que pegarle bien Y ajustarlo bien Y ya ahorita ya lo terminamos ¿no? Ya aquí ya le dimos los golpecitos Que tenían que ser aquí Con un desarmado plano Y le pegamos con un martillo Para que no se desgargolara Se debe sentir suavecito No malo que marcan los imanes Ya se dan cuenta Ahora hay que ver Hay que ver El giro Porque este motor Si lo meten al revés Ir al revés Pero ahorita En conclusión de todo esto Es el ventilador A repararlo Ahorita lo vamos a poner allá Para que lo vean ya reparado bien Como funciona Aquí ya estamos montando En sus Los ventiladores Los motoventiladores O ventiladores Como usted les llame Hay que apretarlos bien Y hay que Para que no gasten realmente Gastamos en los carbones Me los dieron a 15 pesos cada uno Realmente me los dieron a 15 Me gaste 60 pesos No más para arreglar los ventiladores Ustedes mismos lo pueden hacer Con 60 pesos arreglé los ventiladores El ventilador nada más Porque el otro está jalando bien Y ya Hay que ponerle su aspa Su aspa Tiene una Una muesca Aquí también Hay que apretarla Vamos a ponerle su aspa Y ya Vamos a ponerle su aspa Ahí está Ahora hay que probarlos Ya nosotros apretamos nuestros ventiladores en la batería El video se trató como arreglar un motor O ventilador O ventilador O un ventilador de camioneta Cualquier tipo de camioneta se arreglan Acuérdense No No tiren su dinero Arreglenlos Arreglenlos Antes de comprar el ventilador O antes de comprar una pieza Busquen el modo como repararlo Si no vean mis videos Síganme Suscríbanse Y yo les voy a enseñar más cosas Para no gastar tanto dinero Muchas gracias por ver este video